Bueno, primero voy a explicar el entorno, ¿vale? De entre todos los lenguajes de programación que hay, que hay, no sé, tiene que haber cientos He elegido el Python porque los otros lenguajes son antiguos Todavía se usan pero son antiguos C, Java no es tan antiguo y se usa un montón Pero a mí me parece este bien Como cualquier otro me parecería bien Porque cuando quieres aprender a programar da igual el lenguaje Y una vez que sabes programar en uno, sabes programar en todo ¿Vale, Ramiro? Apaga el monitor Tú va al cine y tú ¿qué haces? Mira para otro lado o mira para la pantalla Gracias Silencio, por favor Python es un lenguaje creado no hace tanto que se usa un montón Para internet y para páginas web Básicamente ¿Ok? Y los lenguajes tienen distintas IDE Un IDE es un entorno de desarrollo integrado que te permite programar en ese lenguaje ¿Vale? El entorno que he instalado yo es el PyCharm Porque busqué cuál usaba más la gente para aprender y era ese ¿Vale? Igual que yo estoy aprendiendo, yo no sabía antes de empezar Hace dos semanas yo no tenía ni idea ¿He aprendido ya? Pues sí Lo que he dicho antes Una vez que sabes aprender te da igual aprender lo que sea Incluso si algo crees que no te gusta Puedes aprenderlo y hacerlo Y ahí el reto no es que esto me guste y voy a hacerlo Ahí el reto es voy a hacer algo porque yo quiero Me guste o no me guste Que para mí es superior a voy a hacer algo porque me gusta Claro, si te gusta pues te pone y lo hace Ahora, si no te gusta ¿Crees que importa si me gusta o no? ¿Crees que importa si me gustan vuestras caras para daros clases? ¿Crees que importa como seáis para daros clases? No, mi trabajo es daros clases A mí no me pagan por decidir Es que este no me gusta y no le voy a dar clases Este no me gusta hacerlo, pues no lo hago No me gusta lavarme los dientes, pues no me los lavo Tenéis que instalar el programa Os he mandado los dos enlaces al correo Por si queréis trabajar en casa Esta primera semana no hará falta Pero luego a lo mejor tenéis que hacerlo ¿Todos tenéis Windows? Sí ¿Que no qué? ¿Alguien tiene Mac? No Ah vale, pues entonces voy a buscar yo Tengo que buscar Si alguien no tiene yo le mando un enlace para Mac Bueno, el IDE tiene Cosas que tengáis que saber, que es muy poquito El panel de proyecto que es este El panel de edición de código que es este Y para empezar voy a hacer el primer programa, ¿vale? Y voy a hacer lo que todo el mundo se está equivocando, ¿vale? Pues vente para acá y luego te vas para allá Venga Pon ahí y luego te vas para allá Lo primero que hay que hacer es crear un proyecto Que va a contener todos los archivos que hagáis Le dais a File Ah bueno, y otra cosa Me dice una de Profe, esto lo puede traducir todo al español Me ofendió gravemente ¿Hace falta? Sabéis inglés, ¿no? Yo lo quiero en inglés ¿Por qué? Porque os vais a encontrar en vuestra vida profesional Muchas cosas en inglés Y yo no voy a perder la oportunidad de que Luego os solteis Os puede parecer una tontería Y hay gente aquí que sabe un montón de inglés Pero está No es lo mismo Trabaja en español Que trabaja todo el día en inglés Yo me di cuenta el año pasado Estás todo el día en un entorno Y entonces aprendes Es que aprendes mucho más Aprendes mucho más Y estás todo el día en el agua Aprendes a nadar Pues está igual ¿Que esto puede estar en inglés? Lo uso en inglés ¿Que está en español? Me da igual Yo lo voy a usar en inglés File New project Que es lo primero que tenéis que hacer ahora Y le ponéis vuestro nombre Por ejemplo Bruce Y Alfa Ponéis los nombres de los dos Ya lo tenéis instalado ¿Vale? El programa Que lo han instalado Vuestros compañeros ¿Cómo se pronuncia esto Que pone aquí abajo? Venga Os voy a hacer esa Mendingu Luego se lo digo yo a Rosa ¿Cuál? Aquí abajo ¿Dónde se lleva? Ahí Create A ver, a ver Create Que alegría ¿Eh? Joder Que nivel Que nivelazo Tiene mucho más nivel Que tenía yo con vuestra edad Yo por las canciones Si no, no aprendo a pronunciar nunca Venga Creé un proyecto Está vacío Y voy a hacer el primer archivo Que se llama Hola mundo Hola mundo ¿Qué está haciendo? Cargando Sus cosas Está copiando archivos Pero se tira un rato Ahora está añadiendo un archivo No sé qué Huevo Vamos a ver Voy a evitar una guerra ¿Vale? Cada pareja Que se sienta en cada ordenador Tiene un proyecto ¿Vale? Cuando lleguéis Cada día Nadie os va a tocar nada Cuando lleguéis Cada día Le dais a File Open Resend Vuestro proyecto Y ya empecéis a trabajar en el vuestro Ya la ha pasado a gente Que han trabajado en el proyecto de otro Y ha guardado los archivos en otro proyecto Y se los he borrado Digo Haberlo mirado ¿Ahora no lo tenemos que hacer otra vez? Sí Yo tengo aquí mi proyecto Vestony Stark Bueno Bruce y Alton Venga Para crear un archivo Te mandan los archivos a ti mismo Cuando termines ¿Vale? Y si no los vas a subir a Moodle Ya Don't worry I know what you've done Para crear un archivo nuevo Le dais con el botón derecho A vuestro proyecto El mío Bruce y Alfred Nuevo Python File Lo he explicado tres veces Que hay que darle a Python File Bueno Pues todo el mundo ha hecho Un File Un New Scratch File Un Directory Nadie ha hecho un Python File Por favor Por favor Empecé en un dos vasilleratos Python File Y otra vez preguntando ¿Pero dónde hay que darle aquí? Perdón Ahora vais a preguntar todos ¿Pero aquí dónde? Ya verás Tiene esos chistes Me da igual No he visto Hulk, ¿no? Hulk no Hulk no, ¿no? Tened cuidado Python File Y le ponéis Hola mundo Y ahora le escribí ¿Qué pasa, bro? Tenéis que ser educados Print Hola mundo Lo voy a ejecutar Botón derecho Run ¿Vale? ¿Prin nos imprime? Me lo imprime Ahí abajo Pues otra cosa Y te pongo un cero Me da igual Mejor Mejor Profe, creo que es esto ¿Vale? Sí No 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 No